En 1987 se realizó en Cuba el primer implante coclear monocanal. Una década después comenzaron los implantes multicanales. Aquellos primeros pasos se convirtieron en un programa nacional totalmente gratuito para atender la discapacidad auditiva severa y profunda, fundamentalmente en niños. Porque esto es muy humano, esto permite que un grupo de niños que han nacido con alguna discapacidad se puedan equilibrar en conocimiento. En un cuarto de siglo, 525 personas se han beneficiado de la más moderna tecnología y son atendidos de por vida. Cuba tiene una ventaja en esto y es reconocido el trabajo nuestro mundialmente. ¿Por qué? Porque le damos seguimiento a cada paciente. Internacionalmente se opera mucho también, pero los pacientes se pierden. No tienen rehabilitación en muchos casos, no los conocen donde están y aquí sin embargo sabemos dónde están los 525 pacientes. Un equipo multidisciplinario de especialistas es el encargado de materializar este esfuerzo que contó y cuenta con el apoyo permanente de la máxima dirección del país, en particular de Fidel y Raúl. Entre los hitos de su trabajo destacaron el implante realizado en 2005 al primer niño sordo-ciego, quien hoy sostuvo un emotivo diálogo con el presidente cubano. El mandatario recorrió diferentes áreas de la institución donde apreció los avances del programa e intercambió con doctores, pacientes y sus familiares. Hoy los entendemos mejor, aseveró impresionado al despedirse de los protagonistas de este hermoso ejemplo de la obra social de la revolución. El presidente llegó después hasta el aula magna de la Universidad de La Habana, donde asistió a la clausura del curso de Introducción al Estudio de los Negocios Internacionales. El destacado jurista Dr. Rodolfo Dávalos Fernández, en su conferencia magistral, abordó los principales logros, desafíos y experiencias del curso, marcado por la irrefutable aseveración de que el bloqueo estadounidense constituye el fenómeno jurídico más lesivo en la historia de Cuba y su pueblo. Miguel Díaz-Canel felicitó a los graduados y les convocó a ejercer su profesión desde la justicia, la verdad y la ética. En la propia universidad, el primer secretario del partido encabezó también un intercambio entre el gobierno de La Habana y los diferentes centros de la educación superior y otras entidades de investigación enclavadas en su territorio. La coordinadora de objetivos y programas del gobierno habanero, Tatiana Viera, expuso a los presentes detalles de las estrategias de desarrollo económico y social de la provincia, sus prioridades y líneas de trabajo, para las cuales, aseguró, se cuenta con el mayor potencial científico del país. Por su parte, los directivos de las instituciones participantes en el encuentro coincidieron en el avance registrado en la atención a la ciencia y la innovación por parte de las autoridades territoriales. La situación es completamente diferente en el sentido de que existe una intención clara de las instancias de decisión del país, de que el país tiene que avanzar obligatoriamente por el camino del conocimiento. ¿Qué todavía creo que nos queda? ¿Qué nos quedaría si al futuro? ¿Cómo se manifiesta este avance en la percepción diaria del ciudadano de este país, de esta ciudad? Asimismo, calificaron de paso importante la creación del Consejo de Rectores de La Habana. Creo que eso ha sido un logro en La Habana. Realmente La Habana es una provincia que tiene sus complejidades organizativas, por lo que conocemos, la capital del país, y hay varias universidades, y esto ha hecho que la coordinación sea integrada para el aporte de todas las universidades, en coordinación con el gobierno y el partido de la capital. El inicio del curso escolar fue otro de los temas abordados. En particular, se expusieron las alternativas que hoy se implementan para hacer frente a desafíos y dificultades materiales, de conjunto con el partido y el gobierno de la capital, y en pos de garantizar el éxito del año lectivo. El presidente cubano consideró que se dan pasos hacia una mayor interacción entre las instituciones del conocimiento, el sector productivo y la administración pública en la provincia. Yo creo que estamos dando también una lección para el país, que la gente empiece a ver que en la gestión de gobierno se trabaja con instrumentos científicos, se va trabajando con esa participación. Y yo creo que hay que reconocer que hay un cambio desde la perspectiva del gobierno de la capital con relación a la ciencia y la innovación. Yo creo que en otro momento las universidades de la capital tenían más relación con el país, aunque era insuficiente, que con el propio gobierno y el partido de la capital. Y hoy eso va teniendo una transformación. Díaz Canel aseguró que los medulares temas analizados en la reunión serán objeto de permanente seguimiento por la dirección de la nación. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!